Estamos en tu mundo. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mundo, mujer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo, también? Muy buenos días. El día de hoy estamos contigo. Qué rico clima, qué rico amanecer, qué rico dormimos. Así es, nuestra ciudad llueve, sale el solecito, llueve, sale el solecito. Lo planeamos, nosotros proponemos y Dios dispone, ¿no? ¿Cuántas cosas planeas y resulta que no son como tú crees y como tú esperas? ¿Qué sucede cuando llega la tormenta? Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Así va la frase, ¿no? ¿Qué haces cuando viene algo abrupto que no te esperas? ¿Cómo reaccionas o cómo respondes? Es diferente. Así es. Oigan, pues yo quiero saludarte, quiero saber que estás ahí, quiero que participes, quiero que estés con nosotros. Y hoy vamos a hacer algo diferente aquí en Mundo Mujer. Hoy vamos a estar contigo platicando. Incluso si tú quieres comunicarte y participar, lo puedes hacer. Quiero agradecer a Don Agi Castro en la producción, Mónica Alfárez en los teléfonos, Toñito Orejel como operador de cabina. Hola, gracias también a Abraham Mendoza quien está en video y en esta voz ya me escuchaste, soy Mónica Ramírez. Y los teléfonos en cabina treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. O puedes enviarnos un WhatsApp al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Hoy vamos a regalar un libro que tiene que ver con el autoestima y que se llama, miren aquí está, lo estamos poniendo en video. Autoestima para todos y pensando en toda la familia, pensando en ti. Cuántas veces creemos sentirnos bien, pero realmente acontece algo que nos hace sentir muy mal, como desprotegidos, como no abrazados, como no chiqueados en la vida. Y la verdad es que influye mucho en nuestras emociones en cuanto a nuestros pensamientos y nuestras actitudes, ¿no? ¿Qué conlleva todo esto y por qué sucede? Y este libro es de motivación, este libro puede ser para ti. Y yo quiero que hoy participes y que nos digas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu mundo? Es una pregunta abierta. Ahí está, ya se bajó el libro, perfecto. Mientras te contamos ciertas situaciones que pueden acontecer y que encontré en unos libros muy interesantes, muy bonitos. De cosas que dices, ¿qué está haciendo mi hijo y por qué hace eso? ¿Lo observas, lo miras, le dices que no o lo observas y lo dejas ser? ¿Cómo eres tú con los demás? Porque hay veces que dices que el mundo sea perfecto para los demás y que no la rieguen. Y hay veces que es importante regarla. O hay veces que es importante observar y solamente hacer eso sin juzgar y al final date cuenta de los resultados de esa persona, ¿no? Y esto va para el trabajo, para tu familia, para con tus hijos. Porque realmente cuando uno deja ser a los demás puedes descubrir cosas increíbles, ¿no? Y hay veces que, voy a dar un ejemplo antes de entrar a este cuento que quiero hacer. Que dices, no, 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 ahí déjalo, déjalo. No, es que te puedes caer, ¿no? Y es que te puedes caer. Qué interesante es que el chavo o que la niña se caiga, ¿no? Qué interesante es porque se va a dar cuenta que efectivamente había un peligro a la hora de andar de esa manera. O qué interesante es que te quemes un poquito algún día. O sea, ¿qué te ha sucedido que te ha hecho reaccionar que dices, híjoles, ¿de qué aprendí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba chiquitica, así chiquitita, 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 fui al cuarto donde se planchaba y lavaba, ¿no? En la casa de mi mamá. Y ese burrito o esa mesa donde se planchaba, ¿sí, don Ají? Estaba muy al alcance mío. Y resulta que me han dejado ahí la plancha conectada, no prendida, pero sí estaba ahí. Pero sí al enchufe. Entonces, ¿qué creen que hice? Agarré unos calzoncitos míos que me encontré y me puse a plancharlos porque yo prendí la plancha. Ok, no nada más quemé los calzoncitos, también me quemé yo. Desde entonces yo aprendí que eso se respeta. Y mi madre también incluso aprendió que la plancha se desconecta y se guarda en un espacio y no se deja en la mesita conectada. Hubo un aprendizaje mutuo. Pero yo llegué y lo hice. Claro, nadie me estaba viendo. Me queda claro que si alguien me ve, me quita la plancha. ¿Por qué? Porque está caliente, ¿no? O está un niño cerca de un sartén y está caliente. Obviamente le retiras a alguien que esté pequeñito del lugar. Pero hay veces que estas cosas que nos suceden nos hacen reaccionar para saber que así no eran las cosas. Entonces, ¿cuántos inventos se lograron después de cuántos fracasos? ¿Cuántas ideas fueron brillantes después de planear tantas cosas antes de cuántos negocios funcionaron? Y a la medida que van creciendo te das cuenta de que por ahí no va, pero que sí puedo hacer que vaya funcionando. Y si no va por ahí, entonces lo vuelvo a cambiar. No soy testarudo, ¿no? Entonces, porque yo dije que era así y es así. ¿Qué acontece en tu vida, en cada día en tu espacio, que digas, es que ya así era y si no, ya no lo intento? O es que sabes que yo creo esto, pero fíjate, ni siquiera lo has intentado. Ni siquiera te has puesto a planearlo, ¿no? ¿Cuántas veces me dicen, ay, no, es que yo meter color y vida a mis ojos en el maquillaje, no me animo. Y no, 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 qué esperanzas que ponga un rojo con naranja. Y a la hora que lo usas y lo suavizas y le agregas por ahí un gris, que te queda increíble cuando lo suavizas, cuando lo matizas, ¿no? ¿Cuántas veces no has usado un labial en morado o un rojo intenso porque dices, no, es que tú has acostumbrado a los claritos, ¿no? Y de repente te lo pones y todo el mundo te chulea, ¿no? Entonces dices, qué bueno que cambié, qué bueno que lo hice. O incluso con un vestido, ¿cuántas veces no usas cierto color? Porque simplemente sí es tu color, porque sí estás en tu tono de invierno, si eres primavera, verano, en fin. Ya lo hemos platicado aquí en programa y aún así no te animas. Y el día que te lo pones, porque eres más brillante, más fuerte, más, que más se veía y todo el mundo te chulea, ¿no? Entonces dices, ah, caray, ¿qué pasa, no? Y me puedo ir con cada cosa, tanto en la belleza, me puedo ir en situaciones del trabajo, me puedo ir en situaciones con tus hijos, en lo que tú quieras. Entonces, ¿cuántas veces suceden cosas que al mirarlas y observarlas te das cuenta que había un porqué, ¿no? Y de esas cosas que suceden. Entonces, yo hoy quiero que me compartas, para que te ganes este libro, la pregunta es cómo está tu mundo, mujer, obviamente. Y si ha sucedido, ha acontecido algo que digas, ¿sabes qué, Mónica? A mí me pasó esto y reaccioné por esto. O aprendí esto de esta persona, ¿no? A la hora que te cuente ciertos cuentos el día de hoy, valga la redundancia, te darás cuenta por qué el tema tiene que ver con esto que es llevarte por la vida y seguir aprendiendo de ella misma. Y dejarte ser, dejarte mirar, dejarte llevar, observar y además escuchar los buenos consejos de alguien más. Dejo los teléfonos aquí en cabina, 3122-1190, 3647-1883 o mándanos un WhatsApp que está contigo, 3310-190712. Voy a ir un pequeño corte comercial, Toñito, porque ya tengo el cuento, porque es un poco largo y está súper bonito, donde, súper interesante, donde de verdad te vas a dar cuenta cuál es la reacción de una madre ante su hijo, ante un acontecimiento que ella jamás imaginó. Y cuántas veces por eso los mismos hijos nos sorprenden con sus capacidades, con sus actitudes, para decirnos qué gran regalo de la vida haberte conocido. Y le dices palabras hermosas a tus hijos porque descubres cosas que ni tú te dabas cuenta que él podía lograr a su pequeña edad y con su gran corazón. Vamos a un pequeño corte, regresamos contigo con más y gánate este libro que tiene que ver con esto que es autoestima y puede ser tuyo. Estamos contigo totalmente en vivo, 3122-1190, 3647-1883 o el WhatsApp 3310-190712. Vamos a un corte, regresamos con el cuento. Nueve de la mañana con 19 minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Oigan chicas, chicas y chicos, hay un lugar muy especial en la ciudad que me encanta, que es Green Spa. Green Spa, grábatelo muy bien, es Green Spa. Porque en Green Spa estamos festejando el mes patrio, que estamos en estas fiestas hermosísimas, consintiéndote como tú te mereces. Fíjense bien lo que están haciendo por ti que nos escuchas. Durante el mes de septiembre, todos los masajes tendrán hasta el 40% de descuento. Todos, todos los masajes hasta un 40% de descuento en Green Spa. Compres en septiembre y te des válido por tres meses en vigencia. No es forzosamente que lo tengas que usar de ya y hoy, mañana, pasado. Entonces, tú te comunicas en este momento y obtienes tu descuento. ¿Estamos contigo? Fíjate bien, con masaje relajante, descontracturante, piedras calientes, prenatal y muchos otros más que puedes preguntar. ¿Vive una experiencia única sin salir de Guadalajara? ¿Dónde? En Green Spa. Llama, por favor, haz tu cita. Te voy a dar el teléfono para que lo apuntes y te comuniques. 24 10 28 87. Lo repito. 24 10 28 87. Apúntalo muy bien. 24 10 28 87. El spa es Green Spa. Toda una experiencia en la ciudad. Relajante, descontracturante, masaje delicioso, prenatal y muchos otros más. Puedes entrar a www.greenspa.com.mx. Con doble E. Greenspa.com.mx. Ahí puedes buscarlos en las redes sociales. Y ya sabes, hasta un 40% de descuento en este mes patrio para que te contactes en este momento. A todas las llamadas que entran en este momento les van a dar este descuento especial. 24 10 28 87. 24 10 28 87. Green Spa. Toda una experiencia en la ciudad. Con descuentos especiales del mes patrio para que ya los aproveches en este momento. El mes patrio para que ya los aproveches en este momento. Era uno de los más calientes días de esa temporada de sequía. No habíamos visto caer una gota de lluvia en más de un año. La vegetación estaba seca. Las vacas habían dejado de dar leche. Los arroyos se habían resumido en la tierra. Ahora era seca. Esta sequía había ya enviado a la quiebra a siete de nuestros vecinos granjeros. Y aún no se veía llegar su fin. Estábamos preocupados. Todos los días mi esposo y sus hermanos se lanzaban a la ardua tarea de tratar de conseguir agua para nuestra granja. Lo que en los últimos días incluía llevar un camión al río y llenarlo con agua. Pero esto era muy costoso. Hasta el río estaba bajando su nivel. De no venir pronto a las lluvias perderíamos todo, todo lo que teníamos. Ese día yo aprendí una verdadera lección de generosidad y presencié el único milagro que mis ojos habían visto. Sí, hoy te lo voy a contar. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo para mi esposo y sus hermanos, cuando vi a Billy, mi pequeño hijo de seis años, caminar en dirección al bosque. Él no caminaba con la usual despreocupación propia de su edad, sino que lo hacía con determinación. Era obvio que hacía un gran esfuerzo al caminar por mantener una postura lo más recta y rígida posible. Minutos después de que se perdió de mi vista entre los árboles, regresaba corriendo hacia la casa. Yo regresé a hacer los sándwiches. Pensando que en cualquier cosa que él hubiera estado haciendo, él había ya concluido su tarea. Su juego, lo que estuviera haciendo. Bien, momentos después, sin embargo, regresaba al bosque, con su paso lento y cuidadoso, pero decidido. Esta actividad se repitió por una hora. Caminar cuidadosamente hacia los árboles y regresar corriendo hacia la casa. Finalmente, yo no pude contenerme y salí de la casa para seguir el recorrido, cuidando desde luego no ser vista por él, ya que obviamente hacía algo importante para él y no necesitaba que su mami lo estuviera protegiendo. Lo vi juntando sus manos al frente, formando una especie de copa mientras caminaba, cuidado, ahora sí que cuidando de no dejar caer agua que ahí cargaba, la cual por el tamaño de sus manitas equivalía a unas dos o tres cucharadas. Me acerqué lo más posible. En cuanto él se internó entre los árboles, ramas y espigas golpeaban su cara a su paso, pero él no trataba de evitarlas. Su tarea era mucho más importante, una tarea mucho más importante, que las espigas y las ramas le golpeaban su rostro. Al acercarme más para espiar, vi algo increíble, había un grupo de ciervos frente a él. Billy caminó hacia ellos. Yo casi grité, imagínese, soy madre. Casi grité para pedirle que no se acercara, ya que uno de ellos, con un gran cornamenta, estaba peligrosamente cerca. Sin embargo, el gran animal no intentó acercarse a Billy. Ni siquiera se movió cuando Billy se arrodilló. Y ahí vi que un pequeño ciervo recostado sobre la tierra, sufriendo obviamente de la deshidratación y cansancio, causa, claro, del intenso calor que teníamos en ese momento. El ciervo pequeñito alargaba su cabeza con gran esfuerzo para poder beber el agua contenida en las pequeñas manos de mi hermoso niño. Cuando el agua se acabó, Billy saltó de un brinco y corrió de regreso hacia la casa, mientras yo me escondía tras los árboles. Lo seguí de nuevo, hacia la casa, hacia un estanque de agua vacío. Billy abrió la llave del tanque, todo lo que pudo, y unas gotas de agua empezaron a caer lentamente. Arrodillado y con el sol pegando sobre su pequeña espalda, esperó pacientemente a que, gota a gota, la pequeña copa de mañitas que él había fabricado con sus manos se llenara. Entonces, entonces me di cuenta de lo que había estado sucediendo. Para que hiciera conciencia de nuestra situación, lo habíamos regañado la semana anterior por desperdiciar el agua, así que no podía pedirme ayuda para su trabajo. Tardó un minuto en que se llenara con sus manos. Cuando se levantó para volver al bosque, yo estaba parada frente a él. Sus ojitos se inundaron de lágrimas. No estoy desperdiciando, mamá. Fue todo lo que dijo. Al empezar a caminar de nuevo, me reuní a él con un recipiente con agua que traje de la cocina. Lo dejé atender al pequeño ciervo. Me aparté. Era su trabajo. Me quedé en la orilla del bosque, viendo como el corazón de mi hermoso, que yo, híjoles, yo no podía creer. Ese hermoso corazón que yo ya estaba conociendo en ese momento para salvar la vida de otro ser. Al caer las gotas de llanto de mis ojos sobre la tierra, estas fueron repetidamente seguidas por otras gotas, y más por otras gotas y más. Miré al cielo. Era si Dios mismo estuviera derramando lágrimas de alegría. Algunos probablemente dirán que fue con una coincidencia, que los milagros no existen, que de cualquier manera iba a llover, y yo no pude contradecirlos. Ni siquiera haré el intento. Solo diré que la lluvia que cayó ese día salvó nuestra granja, así como las acciones de un pequeño salvaron a otro. Yo solo escribo esto para reconocer el valor de mi hijo al enfrentarse a un trabajo propio y lograr su meta y salvar la vida de otro animalito, de una mascota. ¿Qué ejemplo nos dan los pequeños cuando ellos hacen su labor? ¿Qué ejemplo nos dan cuando cuidan a sus mascotas? ¿Qué ejemplo nos dan cuando cuidan a sus hermanos? ¿Qué ejemplo nos dan cuando nos dicen frases interesantes de tanto amor y cariño y respeto que aprendemos tanto de ellos? Voy a ir a un pequeño corte comercial. ¿Cómo está tu mundo, mujer? Es tiempo de participar. Y me digas que has aprendido de alguien que esté a tu alrededor. Esa es otra pregunta que te quiero hacer para que hoy te comuniques a cabina. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. ¿Qué te nace decir en este momento? Y hoy te regalamos este libro. Tenemos ya participación del WhatsApp. Regresándole corte, la compartimos. 33, 10, 19, 07, 12. Sigue en Twitter a Mónica Ramírez arroba Condu Mónica R. Trabajar cada día en mantener la autoestima es parte de tu obligación para contigo mismo en la búsqueda de tu propia felicidad. Porque la autoestima, la seguridad en ti mismo, la alegría de vivir, la pasión por intentar algo y el sentirse satisfecho en todo nivel te permite que las personas establezcan contacto contigo. Porque el dinamismo y el positivismo son sencillamente atractivos para todos. No es que me. Seguimos en tu mundo, en tu mundo mujer, comunícate. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. María Cruz Vázquez, quiero que me compartas alguna experiencia tuya para poder participar en cuanto a algo que te haya movido, algo que te haya hecho cambiar, algo que hayas aprendido de alguien. Angelina González, también para ti, por favor. Sí, y Carlos Gil, sabemos de tu hija en este momento, pero me gustaría que me compartieras, Carlos, qué aprendes de tu hija, qué aprendes de tu hija y por qué. Yo sé que te ha dado tantos regalos en la vida que tu hija es una más y por eso aprendes tanto también. Me voy también a los WhatsApp. Hola, buen día. Mira, aquí está. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Un buen día. Buen día. Yo me juzgaba, mis errores me regalé dejar de juzgarme y aprendí que me queda la experiencia de aceptarme con mis errores y ser linda conmigo. Fíjate qué interesante, ¿eh? Quiero ser linda conmigo. No, porque luego resulta que somos los más agresivos y los más perfeccionistas con nosotros mismos. Somos el peor enemigo a veces de no aceptar nada de nosotros mismos e incluso ni siquiera aceptar los errores que podamos tener. Le aceptamos a veces a otras personas, ¿no? Pero a nosotros, pero a nosotros, no, qué fuerte, de verdad. ¿Cómo nos criticamos a nosotros mismos, no? ¿Cómo nos autocriticamos de manera brutal, verdad? Ok, muy bien. Oiga, le voy a contar otro cuento porque luego se me va el tiempo a ver si lo alcanzo a contar en este lapso que tenemos el día de hoy aquí. Y dice así, se llama El gusano y el escarabajo, ¿sí? Por cierto, este, alguien me preguntaba cómo se llamaba el cuento anterior, se llama La tarea de mi hijo, ¿bien? Este se llama El gusano y el escarabajo, ¿sí? Tiene que ver con autoestima también y tiene que ver en cuanto a qué poder le das a las opiniones que tienen los demás sobre tu propia decisión o sobre tu propio andar. Ya no digo más, mejor te cuento el cuento, ¿estamos de acuerdo? Lo estamos disfrutando, quiero saberlo, quiero saber de ti, quiero que te contactes. Mónica Alfárez está aquí recibiendo las llamadas con mucho cariño. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y bueno, pues, vamos a ver qué aprendemos todos juntos el día de hoy. Al final hay un gran regalo para ti. Y esto se llama El escarabajo. Ya voy, Toñito. Ahora sí ya cuento el cuento, ¿sale? Ok, perfecto. Había una vez un gusano y un escarabajo que eran amigos. Y pasaban charlando horas y horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo era muy limitado en inmovilidad. Tenía una visibilidad muy, 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 muy restringida. Sí, una visibilidad muy restringida. Y era muy tranquilo comparado con lo de su especie, que es un escarabajo. El gusano estaba muy consciente de que su amigo venía de otro ambiente. Comía cosas que le parecían muy desagradables y que era muy acelerado para su estándar de vida. Tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera del escarabajo le cuestionó su amistad con el gusano. ¿Cómo era posible que caminaran tanto para ir al encuentro del gusano? A lo que le respondió que el gusano estaba limitado de sus movimientos. ¿Por qué seguía siendo amigo de un insecto que no le regresaba los saludos efusivos que el escarabajo hacía desde lejos? Esto era entendido por él, ya que sabía que su limitada visión, pues muchas veces ni siquiera sabía que alguien lo saludaba. Y cuando se daba cuenta, no distinguía de quién. Se trataba para, solamente, para contestar un saludo. Sí, él trataba cuando realmente veía a alguien, pero cuando no, pues no saludaba. O simplemente de lejos no veía a quien lo saludaba. Era muy limitada su visión, la visión del gusanito, ¿sí? Sí, sin embargo, guardó silencio para no discutir ya más con su pareja. Fueron, pues, tantas las preguntas que su compañera le hacía, buscando cuestionar su amistad con el gusano, que al final, éste decidió poner a prueba la amistad, alejándose de un tiempo para esperar que el gusano lo buscara. Pasó el tiempo, y la noticia llegó. El gusano estaba muriendo, pues su organismo lo traicionaba por tanto esfuerzo. Cada día emprendía el camino para llegar hasta su amigo, y la noche lo obligaba a retornar hasta su lugar de origen. El escarabajo decidió irlo a ver, sin preguntar su compañera qué opinaba. Simplemente fue a buscar a su amigo el gusanito. En el camino, varios insectos le contaron las peripecias del gusano para saber que le había pasado a su amigo. Le contaron de cómo se exponía día a día para ir a donde él se encontraba. Pasando cerca de los nidos de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas, y ahí sucesivamente también. Llegó así el escarabajo hasta el árbol que yacía el gusano esperando pasara mejor vida. Al verlo acercarse, con sus últimas fuerzas, le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. Sonrió por última vez, y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado al llegar con él. El escarabajo, avergonzado de sí mismo por haber confiado su amistad en otros oídos que no eran los suyos, había perdido muchas horas de regocijo que las tenía con sus pláticas, con esas pláticas de horas y horas que tenía con su amigo que tanto alegría le dieron en su momento. Al final, entendido que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era, era su amigo, a quien respetaba y quería, no tanto por la especie a la que pertenecía, sino porque le ofreció su amistad. El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. También entendió que el tiempo no delimita las amistades, tampoco las razas o las limitantes propias ni las ajenas. Lo que más le impactó fue que el tiempo y la distancia no destruyen la amistad. Son las dudas y nuestros temores lo que más nos afectan. Y que cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías e ilusiones compartidas en el capullo de la confianza que se van con él. El escarabajo murió después de un tiempo. Nunca se escuchó quejarse de quien mal le aconsejó, pues fue decisión propia, al ponerse en manos extraña su amistad, solo para verlas escurrirse como agua entre los dedos. Si tienes un amigo, no pongas en tela de duda lo que es, pues sembrando dudas cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues estarás poniendo en una vasija rota su confianza. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y está dispuesto a compartir sus ideales y temores, pues esto alienta al espíritu de supervivencia. Más que un buen platillo, la amistad te da mucho más. La esencia de la amistad es la comprensión entre dos personas que se vuelven una en el plano que se encuentran más allá en este mundo. Y este es el final de una historia de amistad. Siendo tú, amigo, te puedes exponer a la tristeza que no quisieras para uno mismo. Comparte tu alegría, comparte tu ser, regala tu amistad y acepta la amistad de los demás. No te fijes en lo material, fíjate en lo espiritual y en cómo la persona en su ser contigo también. Son dos almas que se unen y que se unen para compartir experiencias diferentes también. Voy en un pequeño corte comercial. Regreso ya con llamadas, comunicarte. Estamos atentos contigo. Queremos saber cómo estás tú y cómo lo compartes el día de hoy con Mundo Mujer. treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Regresando, estamos contigo. Nueve de la mañana con cincuenta minutos. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer. Oigan, estoy leyendo algo que dice... A ver si no me... A ver, aquí está el WhatsApp. Ahí está. A ver si lo logro leer completo. Querida Moni, me hiciste recordar una anécdota de cuando era pequeña. Mi mamá trabajaba todo el día y un día como a las siete de la noche me puse a cocinar unos huevos hervidos, tomé un refractario y le puse agua y los huevos... ¡Ah, no, caray! Un tupperware y los huevos y los coloqué sobre la estufa. Estamos hablando de plástico, caramba. Y yo fui a ver mi programa favorito del Chavo del Ocho. El molde se quemó. Escapó el agua. Apagamos... Se apagó la estufa. Casualmente llegó mi tía y preguntó, ¿qué pasa aquí? Algo se está quemando. La casa volaba. Ahora lo platico a mi papá y a mi mamá. Si no es por mi tía, algo sucede, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Fíjate, como alguien... Ah, pues yo agarro lo que sea y lo pongo al fuego. Y ándale, que era plástico. No era un refractario. Algo de utilidad que pudiera resistir el fuego. Fíjense qué interesante lo que nos estás contando. Que puede acontecer muchas veces con los niños, ¿no? Mis hijos Bonnie hacen un ahorro todo el año y empiezan el día 20 de diciembre a buscar indigentes y darles comida junto con cobija y un regalito. Lo hacen hasta esta fecha porque no tienen un sueldo y lo hacen de sus ahorros. Fíjense, todo el año ahorran para que entonces eso que fueron ahorrando, esos piquitos que dicen tengo un peso, tengo dos pesos, no es lo que te sobra, es lo que estás ahorrando. Y el día 20 de diciembre se van a buscar a alguien. ¡Qué bonito! ¿Cuánto aprendes a tus hijos? Me da mucho gusto que lo compartas. ¡Sady! Ya me dijiste tu nombre. Muchas gracias, Sadie. ¡Qué hermosa! Gracias por compartir todo esto y por ahí estoy viendo una foto por ahí en el WhatsApp tuya. ¡Qué hermosa! Muy bien. Dice por acá también. Aquí está. Muchas gracias. Por aquí me quiero ir más para acá. A las 9.45. Señora Maricruz Vázquez, yo amo a mi mamá, pero yo siento que ella a mí no. Le pregunté a mi hermana por qué ellos sí lo amaban. Mi hermana me dijo, no te preocupes, ella nos ama a todos, pero a su modo, pero nos ama. Es decir, lo que me quieres compartir, Maricruz, es que tú sientes que tu mami ama más a los demás que a ti. Platica directamente con ella cómo te sientes. Platica con ella. No tengas un triángulo, créeme. Vas a poder fomentar y crecer más el amor entre ella y tú. Si tú hablas abiertamente un día con un café, le llevas un pastelito y platican realmente como amigas, ¿no? De qué te acontece, qué vives, qué sientes y qué te faltaría a ti para crecer ese cariño también con tu mamá. Que hay veces que yo sé a dónde vas también, Maricruz, que dices, es que hago todo, ¿no? Es que hago todo y trato por estar ahí, como que mi madre no me quiere igual que los demás. pregúntale, pero sin achacar nada, más bien desde el amor, desde el corazón, para que unidas hagan algo mejor y ella también quizá no se esté dando cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Norma Vilaflores dice, de la colonia de San Gaspar, me casé con el más, me casé con el más pequeño, por esa razón me veía mal ella y pues yo a ella escuché a una psicóloga que tratara a mi suegra, a mi qué, no entiendo la verdad. ¿Qué es lo que te dice, Moni? Este, que tratara a mí, que me tratara a mí, segura, como quería que me trataran. Empecé a su suegra. Ah, ok. Ella se casa con un hombre, el hombre es el más pequeño de esa casa y su suegra dice, ¿cómo me robas a mi hijo el más pequeño, no? Porque antiguamente se acostumbraba que el más pequeño o la más pequeña, sobre todo si era mujer, se quedara en casa cuidar a los padres. Así era, ¿vieron la de cómo va para chocolate? Sí, un poquito tratas la historia ahí, ¿eh? Y bueno, nos llevamos muy bien porque yo hago con mi seguridad y como soy, que mi suegra me trata también bien. Norma, estás logrando mucho con tus suegras, a la suegra hay que amarla, hay que chiquearla, hay que apapacharla, a fin de cuentas, es la mamá de tu marido, fíjese qué bonito, qué bonito, del hombre que tú amas es su mami y tú puedes entreblar una amistad de tanto aprendizaje y de tanto cariño. Miren, nunca tengan pena de decirle, oiga, yo veo que a mi marido le encantan las calabacitas rellenas que usted hace, suegra. ¿Será que me comparta la receta para hacérselas? Claro, no me van a quedar como usted las hace, pero quiero darle a mi marido algo del chiqueo que usted acostumbra a tener todos los días por acá. Pásenme recetitas, suegra. Uy, va a ser la más, la más encantada, créanmelo, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos por aquí un caballero, dice, se está riendo, dice, me hizo acordar que una vez a mí me pusieron a hacer chocolate caliente, yo sabía tomarlo, pero no hacerlo, y utilicé la jarra carroña de la vajilla. Pues no supe que con la lumbre de la estufa se podía tronar, sí, claro. Hay varias carras, hay varias cosas que no podemos poner a la lumbre. Hay que preguntar bien cuáles. Oigan, no, yo estoy acostumbrada, le voy a contar una anécdota mía también. Fui a la casa de una amiga a Chiapas, ¿no? Y les dije, yo hago el chocolate, tú, tú, amigo, escúcheme, estás haciendo acordar también de algo. Y les digo, yo prefiero el chocolate, y yo estoy acostumbrada aquí en Guadalajara a la sal de grano, no a la sal molida. Voy a la despensa, hago el chocolate, le pongo azuquitar, lo, azuquitar, ¿eh? Lo sirvo, con la tableta de chocolate y el azúcar, la leche espesa, no sabes, delicioso aquello según yo, y a la hora que lo prueban, no bueno. Bye, tocedera total, ¿sabes por qué? Yo agarré, según yo, según yo, le puse azúcar, era sal molida, de esa que parece azúcar, ¿te imaginas lo que me pasó? No, bueno, qué pena, qué bochorno, y yo de visita, aparte, acomidiéndome, a preparar algo también, porque me fui un mes a Chiapas, ¿no? Me la pasé muy bien, por cierto, aprendí muchas cosas. La gastronomía de Chiapas es deliciosa, por cierto. Oigan, me queda poco tiempo, y tengo muchos mensajes por acá para participar también, muchas gracias, Moni. Dice, Josefina Romero, mi mamá nunca me ha querido, porque físicamente me parezco a mi papá, y no tengo comunicación con ella. Y, a ver, ¿y esto me dice que tu mamá está separada de tu papá? Sí, ¿no? Por lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Ay, qué fuerte. Vamos a hacer un tema de todo esto. De verdad te lo digo, Josefina, me dejaste pensando muchas cosas también, y tú quiérete, tú eres a imagen y semejanza de Dios, el físico no involucra a la manera de ser de una persona que te ame por ti, por quien eres, y por tu manera de ser, y platícalo, ¿eh? Una vez más yo diría, platícalo, externalo, díselo, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena, sin reproche, desde el corazón, y desde el amor hay que hablar, y de manera muy tranquila, ambos platiquen realmente, ¿qué siente ella? Y déjala expresar si no le digas nada, y ya al final, dile lo que tú también sientes, y créeme, ya me imagino un buen abrazo, un buen abrazo entre madre e hija. Bueno, pues aquí estamos con todas las llamadas, todos participaron, de verdad, muchas gracias, aquí estamos, este, estas son las llamadas de WhatsApp, por favor, Moni, ¿me puedes decir quién es este, quién gana? Un, rápidamente, vete por acá, solo, así estamos, córrele, dice Toñito, córrele, oigan, Josefina, ok, Josefina Romero, de hecho es la última llamada que recibimos, la que dije al aire, para ti es este libro, te agradezco que vengas aquí, a Mariano Otero 3405, te agradezco Moni, tu participación hermosa, gracias Don Agil, gracias Toño, gracias Abraham, toda la participación del WhatsApp, y todo lo que hoy nos enriqueció el día, con estos cuentos, que nos deje algo bueno, de verdad, para estar bien, y hoy hay que ser felices, te invito a que regales sonrisas, sorpréndelos, salúdalos, no seriamente, con una sonrisa, y ya vas a ver su rostro también, soy Mónica Ramírez, cuídate mucho, sigue con Radio Mujer, tu amiga, de todos los días, gracias. Mónica Ramírez, keep us waiting on a miracle, ¡Gracias!